Hola que tal mi linda gente de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy bien pues, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para este su canal. El día de ayer subí un video que titula la ñapanguita pues para aquellas personas que no lo hayan visto les recomiendo, este tutorial muy bonito pues espero sea igual de su total agrado. Comentarles que yo sigo trabajando con cursos online para aquellas personas interesadas, con cursos con precios económicos cursos muy buenos que les van a ayudar de mucho a ustedes. Aquellos interesados pues en aprender, mi número estará en la pantalla o si no en el primer comentario para que me escriban sin ningún compromiso. El día de hoy el tema titula el testamento del indio a la versión de mis hermanos, los hermanos Chamba pues ustedes si no han escuchado todavía este tema lo pueden ir a ver en el canal de Johnny Chamba o si no yo se los dejaré en la descripción de este video pues está muy bonito, tiene una melodía muy hermosa sinceramente me ha gustado la versión que han hecho, han realizado un trabajo muy bueno, muy que excelente y pues el día de hoy yo les vengo a enseñar el acompañamiento en guitarra de ese trabajo. Vamos a tener la tonalidad de Fa menor, vamos a ocupar los siguientes acordes. Ponemos un puente en el primer traste para de esa forma evitar colocar bastante acorde sostenido y pues nos evitamos fatiga y hacemos una mejor interpretación en lo que viene siendo la guitarra. Vamos a ocupar un Mi menor, para la parte del inicio va a ser un Mi menor, un Sol mayor, un La mayor, tres acordes hasta ahí. Para la parte que va ya a la melodía del tema, introducción, vamos a empezar en Mi menor. Nos vamos a Do, de Do vamos a irnos a un Mi mayor y La menor. De pasada, un Fa y Mi menor, ¿ok? Son los acordes que vamos a ocupar entonces. Mi menor, Sol mayor, La mayor, Do mayor, Mi mayor, La mayor. Perdón, La menor, me he confundido un poquito. Ahora sí, sin más que decirle, pues vamos a empezar de la siguiente manera. Mi menor, Sol lo que más alegre. Entramos con la canción. Tom, Pam, 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 Pam. Nuevamente Mi menor, Do, Mi mayor, La menor, Fa, Mi menor. Música Hasta ahí mi gente, hasta ahí ya tenemos lo que viene siendo Todas las melodías que ocupa esta canción a la versión que acabamos de escuchar Vamos a proceder a hacer nuevamente lo del inicio de este tema Que sería toda la melodía que conlleva la canción Pues para que ustedes se puedan guiar muy bien Voy a poner el video en YouTube en velocidad menos 75 Pues para que le puedan comprender mejor Ya que como les comenté el ritmo está muy alegre Pero bajando la velocidad ya se le puede comprender mucho mejor Viene de la siguiente forma Espero los cambios los puedan apreciar muy bien Música 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 Música